Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldías. Lo más importante es que te esfuerces y que no te eches para abajo. O sea, que cada vez, en igual de ir retrocediendo, tengas que ir avanzando. Sí pasan a la siguiente etapa de Operación Trujillo. Si no quedas, es una terrible decepción, ¿no? Entonces, yo creo que ahora me siento con la madurez suficiente como para estar parada en un escenario. Pues es difícil solo tener 16 lugares en la institución. Y en esta ocasión serás parte de él. ¿Qué? Bienvenida a Operación Trujillo. No puede ser. ¿Y qué amor? ¡Ay! ¡Hola! Con la nominación dije, estoy así de ir, no quiero. Dicen que lo que no te maté te hace más fuerte. Nos va a ir bien, yo sé que sí, nos tiene que ir bien. No me quiero ir, no me voy a ir, porque creo que... todavía me faltan muchas cosas para aprender. Apoyen a mi hija Mar, orgullo de Sinaloa, ¿por qué no de México? Teléfono 01-984-99809. Gracias. 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 Gracias.